Estamos con Clelio Chasurizua, él es dirigente de los militares ya en servicio pasivo. ¿Qué pasa con esta institución? Tuvo un bajón a nivel nacional. Buenos días, señor periodista, gracias por esta entrevista. El saludo cordial es para todos los oyentes y compañeros de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Sí, estamos haciendo estas entrevistas y exponiendo a la comunidad y a los compañeros de la clase pasiva para que se dencite el día martes 11 de junio de 9 a 10 de la mañana. Vamos a tener un conversatorio con el señor gobernador y las autoridades de aquí de salud, de aquí del Cantón de Esmeraldas, para tratar todas las problemáticas que tenemos y todo lo que hemos hecho conocer en ese plan de trabajo que tenemos al señor gobernador para que sea enviado al señor presidente de la república, y a los ministros de a quien corresponda y llegar al directorio de Lisbeth por estas anomalías que nos está pasando a nuestra clase pasiva. ¿Problemas que han aumentado en los últimos 10 años? Sí, han aumentado totalmente los problemas en todos los sistemas. Y ahora que se van a dar las elecciones, vienen con sus planes de trabajo mentirosos. Entonces, a eso es lo que tenemos que aprovechar para que... No, no vamos a apoyar a ninguna lista. De las dos listas, ninguna de las listas va a ser apoyada por nuestro Frente Nacional de aquí de la provincia ni de la nacional. ¿Solamente se comprarán las elecciones y tendrán ellos quienes los respalen, quienes los eligen? ¿Qué van a hacer frente a todos estos? ¿Habrán elecciones y los erigirán? Sí, prácticamente todos los reglamentos y leyes que están en el ISPA está con favor a ellos. Ellos han hecho agud y paciencia de nosotros. No han sido socializados a todos los reglamentos. Y ahora que están de la noche a la mañana, se asoman las dos listas, lógicamente va a haber ganadores. Pero yo les pido a los compañeros que vamos a hacer la impugnación de esas elecciones. Porque no es dable que sean los mismos que estén re-eligiéndose y el mismo... Nosotros no tenemos ningún beneficio que nos han hecho estos señores que van a ser re-elegidos nuevamente. Por tal virtud, llamo a los compañeros que tomen reflexión y pensemos en nuestros bienes, lo que tenemos que asegurar. Todos los derechos que corresponden directamente a que llegue a oído del señor presidente de la República. Porque no debemos seguir así, violando todas nuestras leyes y derechos que nos corresponden. Ok, muchas gracias. A ver si es posible con el abogado. Usted también es en servicio pasivo. Usted también. Realmente, ¿qué podemos decir frente a esas elecciones? Ya el término legal. Las elecciones están convocadas y se van a dar. Bien, muchas gracias. Buenos días, Víctor Ordoñez. Le saluda, abogado. Si bien es cierto, el día domingo se van a dar las elecciones. Nosotros ya, creo que la única provincia a nivel nacional, hemos impugnado, donde se están violentando derechos a las mujeres, a las mujeres en servicios activos, sargentos, oficiales, derechos habientes del Montepío. Y además, nosotros alzamos nuestra voz, enviamos oficios, todo donde vimos el reglamento, el instructivo, donde violenta los derechos constitucionales, lo que dice el Código de la Democracia, la Constitución. Entonces, esa es la violación de derechos. Pero el reglamento está hecho y lo está manejando el Tribunal Electoral de Quito, por medio del general Delgado. Entonces, ellos tienen su logística, por venos de bienestar social del Instituto Seguro Social de las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos han de venir con toda su logística, pero sí exhorto al no delegar. Si nosotros somos de un frente constituido, que tenemos vidas jurídicas, ellos no han mandado a decir, bueno, ¿quién va a controlar esas elecciones? ¿Quién va a controlar el escrutinio? Entonces, nosotros hemos decidido que vamos a estar ahí. ¿Todo todas estas cosas es como se encuentra actualmente el IFA? Sí, todas esas cosas, no solamente las elecciones. La gente activa está reclamando, porque el reglamento que le han hecho a ellos, quieren hacer un reglamento orgánico de régimen especial, en el cual van a seguir mandando ellos. El IFA es un nivel corporativo donde tienen accionistas. Y pregunto yo, ¿quiénes son los accionistas? Más de 20 empresas. ¿Dónde está la ganancia? Hacen su rendición de cuentas y le mandan por correo. La gente a veces no entiende, no hay la socialización. ¿Cuántos activos dijo actualmente el IFA? ¿Produce eso? ¿De algo se benefician los socios? O sea, cuando estuvo el presidente Correa, les quitó la mayor parte de empresas, pero tienen empresas, una de ellas es el Banco General Rumiñahue. Tienen diferentes empresas. Entonces, a usted darse cuenta, con la rendición de cuentas, se da cuenta las millonadas que tienen de activos y pasivos, las acciones que tienen ellos. Entonces, no hay beneficio, no hay beneficio en salud, no hay beneficio en nada. Y se está quejando la nueva reforma que van a hacer para los activos, de ponerle cinco años más y darle el 70%. Un ejemplo, un sargento primero con 25 años, va a tener una pensión de 1.100 o menos. Entonces, va a aportar cinco años, pero va a tener el 70%. Donde yo, en el 2007, retiré, yo gano 1.100. Yo estoy retirado hace años. Entonces, toda esta falencia, la gente ya está harta de estos generales, almirantes, activos y pasivos. Realmente, antes era un honor hablar de esta institución. Usted también pertenece. Pero ahora, realmente, es como ustedes mismos sienten mucha, mucha, hasta vergüenza, diríamos, de todas las cosas que se han hecho y que han ocurrido en esta institución, en cuanto al manejo económico, incluso. Sí, buenos días. Amigo, realmente, el ISFA es una caja de seguro que anteriormente, antes de estatizarse, antes de pasar a mano del Estado, era una de las mejores en salud y en situación de socialidad. Muy respetado. Pero, lamentablemente, hay que poner esa palabra, la misma oficialidad y la misma gente de tropa que está en el directorio del ISFA hace que la gente que está fuera del ISFA, que somos los pasivos y los activos y dependientes, ya dudemos de esa capacidad administrativa que tiene esta inmensa caja de seguro. Son millonadas. Ya lo dijo mi compañero, mi subordóñez. Son más de 16 o 15 o 16 empresas que tiene el ISFA. Unas, este, positivas y otras negativas. Es decir, unas que son rentables y otras que son improductibles. Pero, ¿dónde gozamos nosotros de esos beneficios? Nosotros lo que le pedimos al ISFA es que haya transparencia, que contrate un peritaje a nivel internacional, ¿verdad? Para que vaya a ser un exhaustivo peritaje controlada por la Contraloría Fiscalía, la Superintendencia de Banco y que haya una revalorización de sueldo. 20 años que no nos suben el sueldo. ¿Y cómo sabemos nosotros esto? Porque siempre ha pasado ganando. Nuestra gente humilde que gana 450 dólares que se jubilaron hace mucho tiempo atrás, sigue ganando eso que no le alcanza ni siquiera para la medicina, pues, hermano. Y por eso es que nosotros, esta inconformidad, y hacemos exhorto a las autoridades, el Comando Conjunto, el Ministro de Defensa, los Comandantes Generales de Fuerza, que soliciten al Estado que pase nuestro ISFA a formar parte, que sea el ente rector de los hospitales navales, de ejército y FAE, para tener una mayor agilidad en el proceso de nuestra salud. Siendo recursos de los militares, realmente no se explica cómo es que ahora el Estado asume cuando antes se lo manejó como un organismo independiente y trabajaba de mejor manera. El Estado nos dé una gran cantidad de dinero al ISFA, ¿verdad? Y ese es el punto, el punto que se está resquebrajando la democracia dentro de Fuerzas Armadas. Nosotros somos obedientes, no deliberantes, pero dentro de esa obediencia la Constitución y las leyes nos amparan. Nos amparan porque somos un ciudadano, aparte de lo uniformado, somos un ciudadano con derecho consagrado en la Constitución. Entonces, si la ley nos ampara, somos parte del Ecuador, somos ciudadanos ecuatorianos, también tenemos el derecho a un reclamo masivo de nuestros haberes. Y a gozar de los beneficios. Y a gozar de los beneficios que hace tiempo, lamentablemente, hace tiempo la estructura que han pasado por ahí, lo han estado tapando y ahora temen que llegue gente con conocimiento, ¿verdad? De causa, gente noble, justa, decidida, leal, con ética, con pragmatismo, a ver qué es que ha pasado y qué pasa realmente en el ISFA. No quiere que se ponga el dedo en la llaga, ¿no? No quiere que se ponga, ¿por qué? Porque siempre han reinado los compañeros, con mucho respeto, de palas doradas, de estrellitas, de ancla, los compañeros oficiales, los sargentos que llegan al directorio, pero que llegue persona nuestra, que realmente sean pragmáticos, vayan a trabajar en beneficio y nuestro pueblo que rindan cuenta, pero una rendición de cuenta que vaya con la verdad, con la justicia, con el amor, con esa paz, esa tranquilidad de trabajo hacia nuestra gente humilde que es nuestro pueblo uniformado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!